En el Vilayo habían estas excursiones de un día. Nosotros escogimos ir a la isla de Elba. Estamos en el puerto, nos vamos a ir a la isla de Elba. Estoy contenta, Maite. Ahora sí va. Espérate, Sebastián. Esta es la barca donde vamos a subir. Ven, se la hacen, ven. Brilla, ¿viste? Es el solito. Tengo solo 19 minutos para grabar. Tengo que eliminar el video. Tengo que ir a la isla. ¿Puedo ver? Si, yo estoy. Tengo que ir a la isla. Tengo que ir a la isla. ¡Bien! ¡Métiti el cabello, Maite! Estamos llegando a Porto Churro, ahora vamos a caminar un poco. ¡Ven, mi amor! ¡Ven, Maite, ven! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.